para allá más más mi amor pachito, pachito, ya, ya, ya ahora dale para acá pone el botón para acá mija mami ya no para allá, para allá dale para acá dale písale no, no lo apagues mija a ver dale písale, písale allí písale, písale písale, písale písale, písale dale dale vas a escotar, ya, ya, ya hombre, dale yo no sé nada, dale ahora dale para atrás dale para atrás, dale no hombre, espérame, espérame estás pegando el pie no, hombre no, no, no dale para atrás te estás matando con el espacio con la velocidad alta espérame, espérame, espérame dale derecho espacito ya más al pasito mueve el botón para acá sí eso dale para enfrente mija no no hazelo el botón apachúrrales no no, no lo puedes con las manos no no, no, no espérame espérame, hermano espérame espérame